Que bueno, que bueno, que bueno saber que tú sientes lo mismo que yo Que bueno, que bueno, que bueno saber que estoy dentro de tu corazón Que bueno, que bueno, que bueno saber que es sincero el amor que me da Que bueno, que bueno, que bueno saber que me espera la felicidad Las horas parecen siglos, los días y la eternidad Después cuando estoy contigo el tiempo volando Pero que bueno, que bueno, que bueno saber que tú sientes el amor para mí Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno el cariño que siento por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que es sincero el amor que me da Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que me da la felicidad Las horas parecen siglos, los días y la eternidad Después cuando estoy contigo el tiempo volando se va Ay, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tus besos ya son para mí Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti ¡Gracias!